Estamos recordando de alguna manera la llegada de la fotografía a Sudamérica. Es en el mismo año en donde se da a conocer la fotografía a nivel mundial. Estamos hablando del año 1839 y por estudios que hay se supone que a través de un buque que se llamaba La Oriental, un buque escuela, a través de la figura de un hombre llamado Luis Comte, la fotografía llega a este territorio donde todavía no había estados, obviamente llega a la zona de Brasil, hay unas pruebas realizadas en Brasil y en lo que sería en Montevideo, en Estados Unidos, en Inglaterra, con William Henry Fox Talbot. Había otros franceses que estaban atrás de los descubrimientos como Bayard y como Niepce, que fueron como los grandes olvidados, porque se conoce más la figura de Daguerre, que es la historia oficial que cuenta el descubrimiento. Pero lo que está bueno por ahí hablar es de una posibilidad de un surgimiento de un proceso fotográfico en Brasil, a través de una persona llamada Hércules Florence, o Hércules Florence, que era un francés que vino de viaje de muy joven a un lugar llamado Campiña, cerquita de San Pablo, y ahí realizó un montón de trabajo y de investigación relacionado a la fotografía. Partiendo de la base de esta historia, cambiaría toda la historia de la fotografía. Se supone que entre los años más o menos 1830, 1832, 1833, este hombre empezó a investigar con un proceso fotosensible, aplicado a papeles, con la idea también de reproducir documentos. Estamos hablando de una época donde los fotógrafos no existían, eran todos pioneros, era gente muy curiosa, muy investigadora. O sea, pertenecían todas a familias, digamos, acomodadas, de altos sectores sociales, con recursos, digamos, para investigar, ¿no? Y era la época de las investigaciones, todo siempre desde una mirada eurocentrista. A ver, esto, la idea era partir desde Europa y desde ahí contar el resto del mundo, ¿no? Entonces, el inicio, ¿no? O sea, él trabajó, como no había imprentas en el lugar donde estaba, trabajó con la reproducción de diplomas y con la reproducción de etiquetas de farmacéuticos. De esta manera, tenemos un registro de un inicio de la fotografía en Brasil en el año 30, 32, o sea, sería aproximadamente 6 años antes del anuncio de la fotografía en Francia a través de Luis Daguerre. Hay estudios recientes que hablan de toda una maniobra, digamos, para que Luis Daguerre y el gobierno de Francia se queden con el invento y lo den a conocer a la humanidad a través de todo. Entonces, no podemos hablar de un inicio. Tenemos que hablar de un inicio múltiple en una época en donde todos estaban más o menos en lo mismo. Lo que prima acá es el lobby, pero bueno, eso continúa hasta el día de hoy impregnado en la historia nuestra de la fotografía. Y en la construcción también, la fotografía construye también la imaginería del poder. Pero generalmente surge desde ese lado, pegada al poder y para construir su imagen. Para hablarlo, estamos en un momento donde estamos bombardeados por imágenes. Las imágenes ocupan todo lo que está relacionado a lo digital. Sin embargo, la construcción de esa imagen desde lo técnico sigue funcionando igual que la cámara oscura de la antigüedad. Seguimos teniendo en nuestros teléfonos una cámara oscura modificada. En nuestras cámaras reflex digitales, lo mismo. Y con respecto a la imagen y al poder, yo creo que este inicio nos marca también una realidad actual. Es un lenguaje que se queda corto, creo yo, con la imagen fija hoy por hoy. O sea, se tiene que nutrir de un montón de disciplinas más relacionadas con la comunicación y con lo artístico para poder dar otro sentido y más que nada llamar a la reflexión y a la construcción de la identidad. Es fundamental eso, porque la fotografía se sostiene en el tiempo a través de esa forma. Si bien estamos en una realidad donde el resultado inmediato parece que es lo más importante y se va atrás de la imagen, digamos, taquillera, de la imagen... Lo que perdura en el tiempo, en realidad, son las imágenes que llaman a la reflexión y que se sostienen a través del tiempo. Eso es lo que realmente es la importancia real de la fotografía.